hola desgraciados federicos aquí tengo que hacerles un anuncio bueno en todo caso son dos así que mejor empecemos una vez puesto que este vídeo en cierta forma es algo serio en cierta forma hay gente que ya lo sabe hay gente que no así que mejor vamos a hacer una especie de resumen porque son dos anuncios el primero tiene que ver con el tema de rta y si bien es cierto yo ya les hice un vídeo acerca de ese tema ahora que lo estoy viendo no me digas que esas batallas amistosas que creamos ese día se borraron o simplemente no le puse candado o qué sé yo porque yo ese día había creado una sala y pues no sé no aparece así que lamentablemente no te voy a poder mostrar aquí de forma gráfica aunque supongo que no importa aunque más o menos acá te vas dando cuenta de qué se trataba esa batalla te dije claramente que una vez a la semana íbamos a hacer un stream completo de rta de por sí te voy adelantando o quizás recordando si ya lo sabes yo detesto por completo la rta no me gusta para nada porque porque son los mismos picks de siempre es como ver pues la misma mecánica una y otra y otra vez entonces eso me hace o sea se me hace muy aburrido segundo punto por lo que no me gusta bueno porque pues al fin y al cabo casi toda la batalla se deciden por la suerte y tercer punto porque la verdad me da mucha pereza entonces como ya les había dicho yo a ustedes si a mí no me gusta la rta pero a ustedes sí les gusta y querían ver que yo hiciera rta tenía que buscar el justo medio ante esa situación o sea ni para ti ni para mí entonces decidí que una vez a la semana si vamos a hacer batallas de rta pero obviamente unas batallas disque especiales porque te soy sincero no tengo ninguna intención de mejorar mi ranking rta este es el mejor que tuve alguna vez solamente porque quise nada más al fin y al cabo si te pones a pensar las batallas de rta es para tu cochino entretenimiento entonces le dije ese día que vamos a hacer batallas especiales donde tenías que escoger ciertos tipos de picks o si no no podías participar la condición era que debías escoger monstruos de una estrella dos estrellas donde está mi cochino tres estrellas cuatro y cinco estrellas no necesariamente en ese orden pero lo importante es que tenía que ser uno de cada tipo de estrellas si no no podías como te dije participar la otra condición era que solamente los que eran de tipo una estrella y dos estrellas eran los únicos que debían estar ruineados supuestamente con tus mejores runas y por supuesto tus mejores artefactos tanto el tres el cuatro y el cinco estrellas no podían estar ruineados ni artefacteados para nada y la verdad algunas batallas fueron bastante interesantes yo gané una sí y perdí una también y no sé tú pero ese día creo que había 100 personas a las cuales le interesaba esa mecánica por supuesto algunos no ya que recuerdo que un desgraciado reverendo hijo de chupa para cual se lo va a tu tío por el por la boca ya que recuerdo que ese día entró al stream un amado suscriptor y me dijo yo pensé que eran las batallas de verdad y no estas payasadas bueno pues obviamente habrá gente que no le interesa hay gente que si hay público para todos bueno pues obviamente en esta vida no puedes tener contentos a todos algunos les gustará a otros no los demás que se jodan entonces más o menos vas a ir entendiendo cómo son estas disque batallas graciosas es más ahora que lo pienso y recuerdo un chico dijo que se ofrecía a dar una especie de premio creo que era de cuánto dijo 20 o 30 dólares al ganador bueno obviamente esto sería para el supuesto ganador si es que armáramos digamos una especie de torneo con estas condiciones así que si la palabra del chico todavía está en pie obviamente trataríamos de armar ese torneo una vez más por los cochinos lol por las risas porque al fin y al cabo como te dije la rta es simple y mísero entretenimiento ahora ya casi para cerrar este segundo anuncio ese día me propusieron puedes hacer una especie de ajustes a estas batallas para empezar no había prohibido el usar runas bio puesto que ya sabes que estas cosas me dan asco así que seguramente para la próxima sesión haremos esa regla que no se puedan usar unas bio ahora si tu monstruo tiene alguna mecánica por sus skills de ganar barra ataque ya sea en un porcentaje o al 100% o un turno de forma así totalmente automática bueno pues eso lamentablemente ya queda en ti muy aparte de esa regla también sería que está prohibido banear al monstruo de una y dos estrellas puesto que son los únicos que van a estar runeados y una tercera regla o en todo caso una especie de variación sería que pues no sé en esas batallas se usen por ejemplo algunas condiciones digamos que no sé ambos concursantes puedan usar únicamente puros monstruos de agua obviamente respetando las reglas que dijimos anteriormente y así podemos inventar un sinfín de reglas por ejemplo podríamos hacer que un día solamente se pueda batallar usando monstruo 2a y nada más ya sea de tipo 2 o 3 estrellas y si ese es el caso bueno podría ser que no tenga ningún tipo de runas y artefactos puesto que obviamente el que tenga mejores runas y artefactos seguramente va a ganar entonces mi propósito es que la gente gane no por runas ni por artefactos sino por skills por estrategias o quizás por algún factor de suerte por ahí entonces ya cerrando este punto recuerda una vez por semana se hará esa temática en esas batallas yo también participaré y es más solamente para que bueno le dé un poco de gustito a las otras personas que no le gusta esta mecánica les dije que en algunas batallas donde yo también iba a participar si es que tú me derrotas cada vez que yo pierda haré una batalla normal o sea me refiero a esta cosa de acá pero qué crees hay obviamente una condición en esa batalla de rta que voy a hacer por cada vez que pierda que máximo sabes que ya me cansé van a ser máximo cinco veces tengo que hacer esas cinco batallas máximo de realidad usando picks completamente no meta porque te lo digo porque una vez más yo estoy aburrido de ver siempre los mismos picks más a son y amor chon pum pum jaigan qué sé yo así que si te interesa y te gusta la idea bueno pues venme a ver ese stream cuándo va a ser una vez más puede ser cualquier día de la semana no necesariamente domingo como le hicimos la semana pasada si te llega la notificación de mi stream y dice hagamos rta haciendo rta o algo que tenga que ver con rta pues ahí será y nada más ese sería el fin de mi primer anuncio ahora vayamos con el segundo anuncio yo les he dicho muchas veces que este canal o sea de minos efe lo creen esos tiempos por simple aburrimiento no pensé que gracias a las circunstancias de la vida iba a ser como que mi trabajo a full time y obviamente por ahora es mi principal fuente de ingresos también pues estoy queriendo acá ganar plata con la fotografía y en cierta forma ya lo estoy haciendo así que si quieres también ver mi trabajo sígueme por acá en mi cochino instagram pero bueno como tiene que ver eso con el cochino segundo anuncio siendo que este canal está enfocado pues no sé un 90% a lo que es el juego sumo del war el otro 10% pues no sé estará repartido entre stream de fortnite algunos juegos que pruebo por ahí nada más así de forma random o de forma casual algunos juegos de terror algunas reacciones también he hecho algunos blogs probando comidas que se yo siendo que esos vídeos no tienen tan buena recepción como los vídeos de sumo del war que quiero pensar que todavía están en promedio de mil vistas a más si no los mato los otros vídeos que hago con suerte están rozando a veces a veces las 400 vistas y ya quizás llorando 500 vistas y bueno a veces solamente pasa con el primer vídeo puesto que a veces subo una segunda parte de 500 vistas pasa 200 después a 100 y al final creo que solamente me ven unas 30 o 40 personas entonces si voy a grabar un juego que pues no sé por cada capítulo dura más o menos una hora edito la noche tanto para que tenga unas míseras 30 vistas es como que siento que pues hice toda esa edición para nada entonces siento que perdí mi tiempo debido entonces a esas razones que pues los otros vídeos no tienen casi nada de recepción en este canal decidí hacer lo siguiente por supuesto debo crearme y de hecho ya lo hice un segundo canal en ese canal voy a hacer todo lo que no tiene que ver consumo en el bar no tiene que ver por si acaso si en ese canal vas y me comentas o vas a un streaming o después por supuesto porque hay un tiempo que esperar si me dices oye federico y en mí nos acaba de invocar a tal monstruo como se runea la verdad te baneo bueno exagero pero no quiero que me preguntes nada absolutamente nada de sumo en el bar y por si no lo has entendido te repito en ese canal secundario no quiero que me preguntes ni hables nada acerca de sumo en el bar en este canal de acá por supuesto las preguntas que quieras en ese segundo canal pues me vas a preguntar acerca del juego que estoy subiendo o algún comentario random cómo está mi vida cómo está mi tío que se yo ahora que se va a subir en ese canal por supuesto pues todo lo que en este canal es subido como contenido secundario juegos en general juegos de terror probando algún juego hay gente que me dice federico porque no pruebas el ol porque no pruebas el dota porque no pruebas pokemon que se yo obviamente en ese canal puedo probar todos los juegos que tú quieras siempre cuando sean gratis ahora si quieres que pruebe un juego que esté pagado bueno pues depende de cuánto sea pero seguramente aparte de juegos van a ver vídeo reacciones blogs pueden ser otra vez los vídeos de cocina puede ser algún monólogo que se yo hablando de un tema quizás random o de moda como te dije en ese canal estará completamente prohibido hablarme de sumo en el bar pero como te lo mencioné en ese canal secundario que espero que con el tiempo más bien sea mi canal principal y en la casa secundario allá nada de sumo en el bar acá una vez más todo lo que quieras de hecho creo que de una vez les voy a pasar por acá el link de mi canal obviamente me falta hacer algunas configuraciones para que aparezca en el buscador youtube ponerle el logo del canal ponerle información que se yo esa cosa tengo que verlo otra vez porque ya no me acuerdo así que yo voy a pensar que por lo menos por lo menos 200 federicos que están acá en el canal de asumo del guard se van a suscribir automáticamente en estos días porque sí creo que en este mes ya debo estar empezando a activarlo o simplemente espérame un poquito nada más quizás en estos días tendrás un par de noticias más así que los espero y es así como el federico hace sus cochinos anuncios bueno pues espero que estés un poquito más informado acerca del futuro del canal bueno obviamente esto se va a quedar como está no lo voy a cerrar no lo voy a cambiar pero espero entonces que lo hayas entendido en este canal será solamente suma del guard de lunes a domingo ahora después voy a ver cómo me reparto en cuestión de los streams puesto que obviamente debo hacer vídeos allá y acá y también streams allá y acá no queda nada más que desearme suerte y por supuesto una vez más los espero espero que mañana cuando me levante tenga por lo menos 200 desgraciados en ese canal nuevo si no los voy a matar bueno yo me voy pero por supuesto salúdame al federico que seguramente ahora así va a ser tistos y si no pues váyanse al carajo yo me voy y